¡Ya dije que no quiero! ¡Qué bien que quieres! ¡Qué bien que quieres! ¡Oye, no te hagas de rogar! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No dije que no! ¡No, ya, no! ¡Mañana si quieres! ¡Ay, bien que quieres! ¡No te hagas más de rápido! ¡No, Diego! ¡Oye, si tanto quieres! ¡Mañana, ven! ¡Ay, nada, no! ¡No te vas a estar negando, ¿ya? ¡No! ¡Ya te dije que no quiero! ¡Quieres descansar, mi cansado! ¡Qué cosita fea! ¡No, ya, no! ¡Mañana si quieres! ¿Quién es? ¿Quién sabe? Ahí sí no te puedo decir nada ¿Ah? ¡No, ahora sí no te vas a estar! ¡Ese vecino es! ¡Obvio, Bobby! ¡Con hembrota! ¡Se está negando! ¡Qué cobarde este! ¡Así es, así es! ¡Se hace el rogado! ¡Mañana, mañana! ¡Solo mañana, cobarde! ¡Si no te vas hoy mismo ahora voy y busco a otro! ¡Ya, ya, ya! ¡Delante, adelante! ¡Ya ven! ¡Ya ves más! ¿Qué haces de rogar? ¡Más haces pérdida del tiempo! ¡Qué suertudo este flaco! ¡A mí me rogaron! ¡Ey, vecino! ¡No! ¿Qué quieres? ¡Nada! ¡Ven, ven, ven! ¡Vecinito! ¿Qué tal? ¿Qué quieres? ¡Nada, nada, vecinito! ¿Y por qué te hace el rogado? ¡Es que ya no avanzo! ¡Es mucho para mí! ¡No, por serio, vecinito! ¡Permítame ayudarte! ¡Por qué en esta vida estamos para echarle una manito al quinesito! ¡Ya, pues! ¡Pero cómo! ¡Si a ella no le gusta cambiar! ¡No gustará cambiar! ¡No! A ver, carajo, ¿cómo, cómo, cómo? ¡Tengo una idea! ¿Qué? ¡Dame tu ropa! ¡Dame tu ropa! ¿Y yo qué me pongo, güey? Pones la mía hasta que yo regrese ¡Nueve, ven, ven! Porque ya estaré esperando, ¿verdad? ¿En serio? ¡Sí, sí, sí! ¡Ahora sí! ¡Mira cómo me quedé! ¡Estás medio gordo con que no te cuento! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Aquí me esperas! ¡Ya, ya! ¡Yo rapidito! ¡Ti, ti, ti, ti! ¡Ya, ya! ¡Ah, por cierto! ¡Ese Lucho no regresa! ¿Por qué? ¡Hace media hora ya tenía que estar aquí! ¿Qué estará haciendo? Bueno, ahorita se voy a llamar ¡No te puede decir nada! ¡Por madre! ¡Ahora sí voy a llamar! ¡Sí! ¡Para ver a ver qué me responde! ¡Uy, uy, uy! ¡Mirando! ¡Ahí se me me toca poner solo por salvar el día! ¡Y me queda más! Hasta celular se ha dejado olvidar ¡Oh, no! ¡Ah, puro! ¿Qué estará, pues, pensa? ¿Quién sabe? Ahí sí no te puedo decir nada ¿Ah? Ya, mamá, ahora, ahora, ahora ¿Contestaré o no contestaré? Yo lo sé Yo lo sé Tú dime ¿Eh? ¿Aló? Lucho ¿Qué horas vas a venir? Tanto que te espero Bueno, Luchito Si no llegas pronto aquí otrito Jogándome está ¡Ay, ay, 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 ya! ¡Ahorita se voy! ¡Ay, no! ¡Vas a estar poniendo bravo después! Ya, chao, chao Ya, ya, chao, chao Nos debes estar perdiendo tiempo aquí Voy a aprovechar la oportunidad, pues Me voy nomás ¿Qué pasaría con este vecino? Ya tendría que estar aquí ¿Dónde se largaría este? ¿Quién sabe? Ahí sí no te puedo decir Ya estoy aquí, mi amor ¿Ya estás? ¿Qué vecino? Te estás comportando medio raro Más bien coge las herramientas ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Sabes bien lo que tienes que hacer? Y todavía tienes que aquí el logro Coge las herramientas Sígueme Y no, no te pago de la semana Todavía pagado Ese vecino No aprovecha Oye, los herramientas para que será Yo lo sé Yo creo que va a tener otro método Y en otro lugar me lleva a ver a... ¡No creo! ¡Ay, no! ¡San Pedro! ¡Uf, carajo! Se sufre para dar gusto Y tu cuerpo también ¿Cómo, cómo? Oye, ¿y estas herramientas para que son? Deja de estar hablando tonteras Más bien métete rápido al hueco Y ponte a trabajar ¿Qué a trabajar? Claro, pues bien sabes Si te vienes a hacer el logro Más bien métete rápido Y deja de perder el tiempo ¡No, no! ¡No, no! ¿En serio? Yo pienso en otra cosa Estoy así Deja de perder el tiempo Y muévete rápido ¡Pero eso sí! No quiero que estés parado Ni un segundo Es más Ni siquiera levantes la mirada ¡Oh, Dios mío! ¿Cómo no voy a parar un ratito Siguiente para respirar? ¡Para abajo! Ahí está parado ¿Y ahora qué digo, Pedro? Yo lo sé Sá, no se dé cuenta Ahora, ¿verdad? ¿Por qué me detallaste Ya aquí tanto Que me llamamos? ¡Ay! Lucho, me asustas ¿Por qué no vienes pronto Tanto que te espero? ¡Oh, no! ¡Ay, Luchito! ¿Cómo así has venido Tan amable? Cariñoso Ay, Luchito Ya sé ¿Qué estás queriendo? Por eso Estás fregando Cosas que no pueden ¿Cómo pedir? Sí, ya sabes No perdamos el tiempo ¿Va? Claro Porque este día Estoy de poder Vamos Ya perdamos tiempo Vamos Ya veremos ¿Qué sucede? Ya, vamos, vamos Ahora sí Ya Pero apaga la luz Apaga la luz Ya, ya, ya Está apagado Ahora sí, Luchito Oye, pero te has enflaquecido Lo siento, Luchito ¿Qué pasó? Oye, siento Medio flaco Pero bueno A mí como siempre Me gustan los flaquitos Me gustan Grandísimo No sé cómo sufro Solo por conseguir Empresa nueva Para nada No, no Pensándolo bien Tengo que seguir sufriendo Yo me voy de aquí Así es, así es Si no me paga De la semana también Esa a mí ¿Qué me importa? Al fin que ni trabajé Yo toda la semana El vecino trabajó Adiós, perdedores ¡Vecinito! Vecinito Vecinito No hay El vecino Vamos a ir con mi ropa ¡Vecino! 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 Nada Y ahora ¿Quién podrá defenderme? Yo llevo mi ropa ¿Y ahora cómo llego a la casa? ¿Quién sabe? Bueno, ya veré Qué miento Adiós, perdedores ¡Ahí te voy, San Pedro! Así es Yo la casa Así es, así es ¿Qué está pasando aquí? Algo se escucha Ay, Luchito Ay, Luchito Ay, Luchito Ay, Luchito Ay, Luchito Qué gatito Tú también estás escuchando Igual que yo Ay, Luchito Has venido Luchito Tigre Luchito Ay, Luchito Me gusta ¿Quién estará? ¡Aurora! ¿Con quién estás? Quién sabe ¡Abre la puerta! ¿Para qué o qué? Yo con mi marido, pues ¿Con quién más? ¿Qué quieres vos? ¿Metido? Con mi marido Oh, no Y tú ¿Qué haces aquí puesto? Ropa de mi Luchito Y tú Todavía con ropa de vestido ¿Y por qué se cambiaron de ropa? Él, él, él tiene la culpa Él, él me quitó la puerta ¿Cómo que? Tiene la culpa Espera, te explico Espera, espera ¿Cómo que te explico? Espera, espera ¿Cómo que? Todavía ¡No, no, no! 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 ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! Este vecino desgraciado Se tragó más que yo Voy a ver si se alcanza ¡Dale, Aurorita! ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale, glorea! ¡Vándale tres metros bajo tierra! ¡Lastimista! ¡Dale, dale, Aurorita! ¡Dale lo que más puede!